¿Cuál es la razón de lo que estaba diciendo? Muy bien, veamos si tengo... Veamos si tengo razón en lo que estaba diciendo Oh wow, Among Us e Incineroar juntos Ok No es lo que yo pondría como un equipo para empezar, pero... Es decir, lo que funcione, funcione, creo Voy a ir por Follow Me porque siento que ese Among Us va a intentar usar Spore El Incineroar definitivamente va a usar Fake Out Pero siento que el Among Us va a ir por... Spore y prefiero que Class Fake Out sea afectado Y después de eso tal vez intentará ir por... ¿En serio? Fue por Class Fable en eso, wow Ok, veamos cuánto daño hago con eso No lo... Oh, no eliminé a ninguno de los dos, pero... Oh, ya veo lo que quiso hacer No fue... ¿Cuánto le queda al torneo? Bueno... El torneo dura hasta mañana como a las 9 de la noche, BWD Pero... Uno puede jugar hasta 5... Peleas de diarias Es decir, 15, perdón Yo ya jugué las otras 30 en los dos días anteriores Estoy... Ahora estamos en nuestras últimas de 15 Básicamente el torneo termina hasta cuando termina el periodo de tiempo Que es normalmente todo el fin de semana O hasta que tu juegues tus 45 batallas Ok... Ok, llamó Orchifu Ok... Y... Y... Moonblast Lo bueno es que cambió a Orchifu Así que voy a poder darle con... Y casi lo dejo en... Oh... Y ahora todos durmiendo, sí No me sorprende Eso lo hacen todos los jugadores Si tienen un Pokémon con Spore van a dormir todo Todo Voy a intentar ir por Follow Me Va a seguir durmiendo, pero... Bueno... Y... Rey y Drago, por favor, despierta Tienes que... Si despiertas ahora Eliminas a estos dos Pokémon de un golpe Y tendríamos una muy buena ventaja ahí De haber... De haber sabido que... Orchifu iba a usar... Es decir, que Ixinor iba a usar Fake Out en Clash Fable Habría ido por Helping Hand a Rey y Drago Porque igual habría funcionado Ya que Helping Hand tiene prioridad de más 7 Siempre va primero Ok... Llamó a Mungus de vuelta Ok... Y colocó a Dragapult Uh... Oh... Ok... Ok... No estoy diciendo que eso es una mala idea Pero... El archivo está en rojo Su archivo literalmente está en salud roja No es una buena idea poner en Gigantamax al Pokémon con salud en rojo La febre está durmiendo Por favor Rey y Drago Despierta, despierta, despierta ¡Desperto! ¡Bien! Miren eso Oh... No puedo creer la suerte que tengo ¡Oh, por Dios! Estoy feliz Estoy feliz ¡Oh! oh wow no puedo creer mi suerte rey rey y drago despertó en el momento exacto porque es el gran problema que tienen los el estatus de sueño si recuerdo bien el sueño siempre es como 2 a 5 turnos creo ok que voy a hacer aquí creo que va a usar fake out en rey y drago después voy a intentar usar sport voy a ir por moonblast y luego por dragon energy no? si te das cuenta de que oh y ni si no usó fake out oh por dios ese tipo hizo todo equivocadamente tal vez suamungo simplemente no tenía en movimiento no puedo creerlo no solamente ganamos ganamos sin perder a ni un solo pokemon